¡Suscríbete al canal! Encontré dos, encontré este y encontré este, así que los voy a estar abriendo en diferentes videos, pero sí, espero que no sean los mismos, aquí como que siento que pesa más que este, entonces no sé si será el tipo de carcomonías o qué, pero bueno, vamos a abrirlos y vamos a ver exactamente cuáles nos salen, porque les digo, según esto, tienen un valor de 40 dólares y pues, bueno, dos, así que vamos a ver, vamos a ver cuáles vienen aquí. Vamos a ver si valió la pena, porque les digo que, pero yo creo que sí, igual, porque pues me costaron dos dólares. Y bueno, los primeros son estos que dice aquí que son... Ok, estos son, parece como si fueran botones, son cubiertos de tela y pues sí, son como carcomonías, pero son en tipo como botón. Esos están padres para algún este, para alguna valoridad, porque son este como, sí, son calcomonías, pero de tipo botón o qué, a ver. Ah, no, realmente son botones, ok, a ver, no lo veo, no entiendo esto, no entiendo. Ah, no, sí son calcomonías, sí son calcomonías, ya vi. Sí, son calcomonías, traen este, traen el pegamento, este, dije, traenme un poquito, pero no, sí. Ok, eso sí son calcomonías, por un momento pensé que no, no son esas. Y vienen estas que dice Children at Play, niños jugando, y luego viene, dice, dice Play, vienen estos así como unas niñas con unos globos. Está bonito este, vean qué bonito está. Y este es de la marca de, ah, ya no les dije, pero este es de Cloud Design, y este es de la marca de Making Memories de Sarah Jane. Viene este, que son puras estrellitas, y este dice, trae 56, y es de Color Book. Estos suponen que son edición limitada, estos son bien bonitos. Y este es de la marca también de Cloud Nine, y son este como puras, vean, son como puras como si fueran gotitas. Este estaría padre para una imagen así como que está lloviendo, y ponerlas así como hacia abajo, como que estuviera lloviendo. Porque ahí las pusieron en forma como, como flores, si alcanzan a ver, algo así como unos diseños, eh, redondos. Pero están bien bonitas, son como hologram. Y viene este, y este como verán, son como transparentes, parecen como gotitas de agua. Están preciosas estas. Vienen estas, y estas son también así como duritas, como de enamo, y esta dice 31, Epoxy. Entonces, estos son de Epoxy, y vienen 31, y son mariposas, y vean, todas son diferentes. Porque tienen como que los mismos diseños, pero son diferentes, vean, estos son como de puntitos, pero es así como más como así, y luego es como más larga, y luego acá viene otra más chiquita, y luego viene otra larga, pero más chiquita. Entonces son como que todas diferentes. Están bien bonitas. Estos, dice Silver Accents. Ah, estos son como puros, este, puntitos así como de metal, pero también son calcomonías, y trae 105. Eso está padre. Viene este que dice Rub-On Surprise. Ah, ok, estos son más como... Ok, estos son más como de esos que le raspas y se quedan. Son como calcomonías, pero a veces me gusta como los tatuajes de esos que se pone uno con agua, pero estos, pues, son diseños. Estos realmente los raspas y se queda la imagen. Miren estas. Ah, estas son parecidas a estas. Las que dije que parecían agua, y vean, estas sí parecen agua. Estas son azules. Very nice. Y estas son Shimmer 28 Collins. Estas son Mini Shimmer Alpha. Ok, so, estas son todas como del abecedario, y son, este, con brillo, todas. Vean, todas traen como Shimmer. Very nice. Muy bonitas estas. Dice Large Circle Tash from the Paper Company. Estas son de Paper Company. Y estas son, este, como para hacer etiquetas. Vean, traen ahí el agujerito. Son como para hacer etiquetas redondas. Muy padre. Y estas son de Sticker Doodles, y son robots. ¿Ven qué bonitas están? Estos me gustaron. Son, este, como robots y tonos metálicos. Y vean, traen como, este, tornillos y herramientas y así. Very cute. Esta que dice, Good Times. One sticker border. Ok, so, one glitter border. So, este es un, un bordo, y es así, también dice Good Times. Ah, está bonito. Vienen estos, que son, dice Sweet Memories. I can't access. Ah, estos nada más son como diseños, vean, así de pajaritos y de diferentes cosas. Estos son como para pegarlos, este, como adornos. No sé si recordarán, pero en Navidad encontré un paquete donde venían algunos, pero eran como de, bueno, eran con tema de Navidad. Y utilicé algunos para una manualidad que hice, para una, que era para la casita de elfo que hice. Me parece que utilicé uno para la ventana. Ah, estos son básicamente los mismos, son nada más como papelitos con diseños. Vean, vienen diferentes diseños, vienen pajaritos, vienen florecitas, viene una casita de pájaro y así. Pues ese. Y el último es este que dice Cardstock 31 Stickers. Estos son calcomonías también y son este, nada más que vienen diferentes nombres, frases y palabras y así. Y muchos vienen con brillo, unos que no, pero algunos que vienen con brillo, vean. Eso es este. Susi, estuvo muy bien. Y vamos a ver si realmente venían 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro, seis, quince. Susi, sí venían los 15. Y dije, no vaya a ser que ni siquiera venían. Pero estuvo muy bien. Por 15 dólares, perdón, por 1 a 29, por 2 dólares, 15 calcomonías está súper bien. Porque realmente una sola cuesta de 2 a 5 dólares, 6 dólares, todo depende de las calcomonías. Entonces estuvo muy, muy bien esta bolsita, realmente valió la pila. Y pues vamos a ver cuáles nos salen en esta otra, pero eso será en otro video. Vamos a ver en esta ocasión, mis favoritas en esta ocasión creo que fueron estas. Me encantaron estas de los robots. Y me encantaron estas. Por algún motivo, estas se me hicieron preciosas. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.